hola mi gente linda y hermosa sean todos bienvenidos a mi canal cocinando con amor recetas en el día de hoy vamos a preparar una deliciosa y rica carne encebollada de res si quieres saber los ingredientes te invito a que te suscribas compartas y comentes y me regales un like y me dejes en los comentarios de qué parte del mundo me miras para enviarte un saludo en el próximo vídeo así que sin más parlán china vamos con los ingredientes y para esta preparación vamos a necesitar una libra y media de carne de res blandita vamos a utilizar dos cebollas blancas grandecitas dar comino cuatro dientecitos de ajo sal al gusto voy a necesitar cúrcuma y mostaza para sazonar nuestra carne vamos a necesitar un chorrito de salsa para carnes por aquí vamos a empezar a organizar la carne a sacar las porciones de esta manera así y la vamos a abrir un poquito por aquí ya tengo la carne como pueden observar así en porciones ya la abrimos muy bien comenzar a sazonar primeramente con un poquito de mostaza así vamos a renover muy bien y a sazonar muy bien con la mostaza la carne encebollada va a quedar súper deliciosa y súper económica añadimos un poquito de sal no mucha añadimos una cucharadita de comino molido añadimos una cucharadita de cúrcuma por aquí ya tengo la carne bien sazonada vamos a reservarla y vamos a ir a picar la cebolla la voy a cortar así en rebanaditas bien finas delgaditas en una sartén voy a añadir un chorrito de aceite de oliva tenemos las dos cebollas picaditas como estilo juliana y por aquí también tenemos los ajos bien trituraditos primeramente vamos a añadir los ajos vamos a estar revolviendo constantemente para que no se nos vaya a quemar los ajos vamos a añadir las dos cebollitas bueno revolvemos muy bien y vamos a comenzar a añadir la carne vamos a empezar a añadir la carne para esta receta estoy utilizando carne de res que es una carne muy típica que compramos aquí en Colombia que es como tabla que es muy blandita para freír añadimos un chorrito de salsa para carne vamos a tapar a fuego muy lento que se vaya cocinando la carne a fuego lento bueno mis corazones y así va la carne observen que no necesito añadirle nada de agua porque la cebolla suelta mucha agua y la carne también suelta todo su líquido entonces apenas esto vamos a dejarla 10 minuticos más hasta que se seque un poco porque está muy aguada bueno mi gente hermosa de esta manera me cuesta rica y deliciosa carne en cebollada ya vamos a bajarla y vamos a comenzar a emplatar bueno mi gente de esta manera emplatado y acompañado esta rica y deliciosa carne encebollada con una porción de arroz blanco rebanaditas de tomate y también le he puesto tajaditas de plátano verde si les ha gustado esta receta déjenmelo saber en los comentarios y no olviden suscribirse, compartir los vídeos, comentar y darle like los vemos en una próxima ocasión, bye bye